Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el estilo de navegación por sistema en Oppo A80. Ahora tenemos activada la navegación con gestos y si queremos cambiarla a los botones virtuales abrimos aquí los ajustes. Tras eso bajamos y buscamos la pestaña ajustes adicionales. Aquí abrimos navegación del sistema, si queremos también aquí podemos seleccionar si queremos tener la barra oculta o no y aquí activamos los botones. Tras eso también será posible cambiar la disposición de ellos y para regresar a los gestos simplemente volvemos a marcarlos y también será posible ver un tutorial breve de cómo usarlos. Pero si no quieres hacerlo ahora mismo puedes hacerlo también más luego y aquí podemos ajustar la sensibilidad de los gestos. Y ya, es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.